Bueno, aquí estoy viendo con con Chelita, un crucero que podemos agarrar por Club Secret es por Israel, están buscando una opción de Israel este getaway de crucero Santorini, nos cuesta 307 dólares por dos personas en interior en camarote interior, pero hay opciones para cambiar a una a balcón de 768 dólares, pero aquí yo ya le enseñé a Chelita el recorrido y está increíble pero ahorita que le estoy diciendo que, ¿qué opina de la línea de cruceros? ¿Me puedes explicar un poquito del Royal? Sí, la verdad que yo en el crucero de Royal Caribe ni siquiera haría un upgrade a un camarote más grande porque tiene tantas cosas, o sea, este crucero tiene balneario adentro, tiene discoteques, tiene cines, tiene teatro, es de los más top, 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 o sea, en el Royal Caribbean realmente si no quisieras comprar un camarote con vista al mar, ni lo necesitas porque hay tantas cosas que hacer, o sea, que a las siete noches o lo que venga ahí o sea, es no te quedas ahí en el balcón del camarote, para que me entiendas, es de los mejores cruceros, el Royal Caribbean es el top. Este tiene salida con dieciocho de octubre del veinte veintitrés. Bueno, estoy encontrando aquí un crucero que nos están pidiendo para de nueve noches en Europa Mediterránea por solo ciento siete dólares extras por persona, o sea, está súper, súper impresionante, ¿no? Entonces. Son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete puertos los que tocan. Sí, está muy bien porque ya haces un gran recorrido. Sí. Aquí hay uno padrísimo, están de siete noches, solo pagando un extra de ciento veintisiete dólares por persona, pero vean qué recorridos, o sea, son siete noches, siete puntos que vas a conocer, donde va a parar el barco, a que tú disfrutes, ¿no? El de abajo está. En puras playas padrísimas, Valencia, Marsella, y Viz, Argenova, o sea, está padrísimo este. Sí, yo creo que yo quiero para el año que entra, hacer varios, mi tour de crucero y hotel de Europa, y yo creo que voy a buscarle por aquí. Sí. Me encanta. Y bueno, vamos a seguir buscando el de Santorini. Pues ya encontramos lo que estábamos buscando después de unos cinco minutos, y hay que tener un poco de paciencia, siempre, por favor, a veces, eh, no es tan fácil, hay que tener paciencia, y darle un tiempo a las, a las revisiones de los cruceros, ¿no? Sí, tener bien clara la fecha, porque para no estar buscando, si lo encuentras, tómalo, ¿no? Claro. Ya abrió, mira, tenemos aquí Génova, tenemos Heraclion, Santorini, y Barí. Y otros días en el mar, pero tienes paisajes y tienes cosas bellísimas, ¿no? No, es que eso está padre, eso está muy romántico. Ay, qué bueno. Muy romántico. Y, por ejemplo, este sí tiene costo, hay que pagar una diferencia, de doscientos ochenta y seis dólares en camarote exterior, o ciento cincuenta y seis dólares por persona en camarote interior, pero estamos hablando de que menos de dos mil quinientos pesos por persona. Pues esto es un regalo, de verdad, es algo hermoso, y a ver, ¿qué me dices del crucero MSC? M, MSC, perdón. El, el crucero MSC, son, son buenos también, tienen, tienen, pues obviamente espectáculos todos los días en la noche, este, tienen varias secciones de albercas, la comida es muy rica, son un poco más pequeños que los Royal Caribbean, pero la verdad que yo ya había viajado en estos, están fabulosos, o sea, no. Te digo, la verdad, yo ni siquiera pagaba el upgrade del camarote, porque son cien dólares, o sea, me lo gasto mejor adentro en, en un tratamiento, o en, ¿sabes? Masajito, masajito. Sí, claro. Oye, entonces, mira, este entras por Génova y sales por Bari. Ok. Este no entras y regresas por el mismo lugar, lo que veíamos hace rato de que era cuando vas y vienes en la misma salida, ¿no? Ok. Y realmente, bueno, ya dependiendo del plan, ¿no? Que si tienes plan tipo luna de miel, pues a lo mejor quieres uno que tenga vista al mar y que se vean los atardeceres y que sea todo muy, muy súper bonito, o también puedes ir en plan de diversión donde vas a disfrutar, entrar a la disco, al teatro, al masaje y a todo lo que tú quieras. Entonces, bueno, son unos cruceros muy padres, más este video es un poco más actualizado, pero si quieren ver más video, más información de tipos de cruceros, pues yo tengo un video mucho más largo que pueden seguir en este, en este video que les voy a dejar grabado. Bueno, encontré un crucero de nueve noches por el Mediterráneo, o sea, ya estoy viendo que mejor quiero este. Y es que, sí, si pones el satélite, o sea, dicen en todos los puntos donde vas bar y trieste. Sí, mira, ve, ve, ve que ve el recorrido, o sea, está increíble. Está increíble. Y dos días en el mar. Dos días en el mar. Yo, yo tengo un compromiso personal de que me quiero ir a un crucero, es uno de mis metas, que escribí en mis deseos de este año, por Europa, y creo que esta es una buena opción, pero mira, por ejemplo, aquí, si este tiene costo, hay, hay, hay cruceros que no tienen nada de costo, pero son de dos o tres días, pero, pues digo, por cientos, por trescientos dólares más de la parte, dos personas, verdaderamente es un agasajo, ¿no? Sí, 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 seis mil pesos, pues no te los gastas en un buen hotel una noche. Sí, y, y, y realmente está padrísimo, yo la verdad es que creo que el Club Secret es la, es la opción de hoy, para que podamos tener este tipo de, de desparcimiento, ¿no? Nueve puntos por trescientos dólares, bueno, lo que te cuesta rentar un auto en un día, creo. Sí, un buen auto, sí, claro. Vamos a apuntar. Ok, cuando cotice con dos personas eran trescientos dólares por las dos personas por toda la, por todo el tiempo, de nueve días. Al aumentar una persona, como decir, que si llevas un hijo o algo, te cuesta trescientos dólares por persona, más o menos, vamos a calcular en trescientos son, eh, son novecientos dólares. ¿Por qué? Porque ya este, el certificado era para dos. Entonces, a todos les sube el costo, pero sigue estando económico. Claro, son dieciocho mil pesos. Ajá. Entonces, a todos les cuesta ciento cuarenta dólares más, son trescientos, cuatrocientos veinte dólares una persona extra, que son ocho mil pesos. Exacto, ocho mil, pues, hombre. Sí, ocho mil pesos por ahorita un crucero de nueve días, o sea. Mira, y estos de MST, MSC, en las, las camarotes de tres personas tienen su cama abajo, y luego tienen dos camas pegadas a la cama como en literas, o sea, inclusive de hecho, pueden caber dos personas en la quinceais, y en las literas cabe una arriba y otra abajo. Fíjate, estamos hablando de que no te cuesta ni mil pesos por persona, donde tienes todo incluido, o sea, más barato que uno de inclusive. Aparte de que te estás ahorrando los recorridos, porque el barco te va llevando y te para, y te empajas a conocer, y regresas. Entonces, creo que los cruceros son una de las mejores opciones de viajar con Club Secret. Sí, 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 perfectísimo. Y eso lo puedes hacer desde el paquete de más básico, o sea. Exacto, desde el más básico, desde el paquete sencillo.